Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Liane Brito, soy cubana para las personitas que aún no me conocen y te invito a que te suscribas a un botoncito aquí abajo que pone suscribirse que es totalmente gratis y a que le des like a este videito porque yo sé y te aseguro que te va a gustar. Y sí, como pudieron ver en el título de este video, en unos días voy a cumplir 5 meses desde que llegué a España. El tiempo pasa volando, señores, y quería contarles un poco, a modo resumen, todo lo que ha pasado en estos 5 meses. Quería hacerles este video para contarles un poco cómo son los primeros meses de una cubana en España. Trámites, cómo encontré trabajo, cómo encontré piso, los avances que hemos tenido también por acá por YouTube, entre otras cosas. Pero también quería hacerlo para recordarme a mí misma todo lo que he logrado en solo 5 meses. Pero bueno, vamos a comenzar por el inicio. No, no, espera, tanto no. Justo ahí. Llegué a España el 10 de noviembre del año pasado. Vine con una estancia por estudios. Todo el proceso que hice para solicitar esta estancia se los dejé en un videito que los voy a dejar allá abajo en la descripción. El visado me lo dieron por 90 días. En estos 90 días es el tiempo que tienes para realizar todos los trámites para solicitar el NIE, que es mi identificación en este país. Yo solicité el NIE bastante rápido. Lo tengo desde enero, así que no fue un proceso muy largo. O al menos esta fue mi experiencia acá en Barcelona. Ahora, tema trabajo que me han preguntado muchísimo en el sticker de preguntas de Instagram. Yo comencé a trabajar como al mes de haber llegado. Fue respectivamente rápido. Recuerdo que había salido a grabarles un video para YouTube y cuando iba de regreso en una tienda cerca de casa necesitaban una chica. Así que envié mi currículum y enseguida me llamaron, me entrevistaron y me cogieron para el puesto. Yo tengo permiso de trabajo y esto me facilitó muchísimo el poder encontrar trabajo en tan poco tiempo. De hecho, fue la primera pregunta que me hicieron en la entrevista que si tenía permiso de trabajo. Actualmente, cuatro meses después, aún continúo trabajando en esta tienda al mismo tiempo que voy estudiando mi curso de marketing digital. Que por cierto, tengo una cantidad de tareas pendientes del curso que todos estos festivos me los voy a pasar haciendo tareas. Otra de las preguntas que me hicieron muchísimo fue que cómo me voy a la escuela, que por qué nunca hablo del tema ni grabo videos allí. Y es que yo aún voy por los primeros módulos que me dieron la opción de pasarlos desde casa. Yo estudio y envío las tareas. Así me planifico mejor el tiempo porque también tengo el trabajo que me ocupa muchísimo tiempo. Entonces, continuando en la línea del tiempo. Llegué en noviembre, hice todos mis trámites y en diciembre ya comencé a trabajar. Al mismo tiempo, continué subiéndoles contenido por acá por YouTube y en enero comenzamos a monetizar el canal. Sí, ya estamos monetizando el canal. Poquito a poco voy cumpliendo mis metas y estoy muy feliz por ello y muy agradecida con ustedes que son quienes lo hacen posible. El día que yo vi que ya podía ser parte del programa de partners de YouTube, yo no me lo podía creer y es que yo llevo respectivamente poco tiempo en esta plataforma. De hecho, yo creo que cuando llegué a España solo éramos 500 personitas en esta comunidad y hemos ido creciendo bastante, bastante rápido. Yo creo que de todas las cosas que he hecho desde que llegué a este país, de una de las cosas que más orgullosa estoy es de haber sido constante con mis videos. De que a veces a mí no me alcanza el tiempo para nada, pero yo siempre saco un ratito para dedicarles a ustedes, para dedicarle a mi canal, que es mi proyecto y lo que yo de verdad disfruto hacer. Luego vino febrero. Febrero fue el mes en que Javi y yo comenzamos a buscar piso. Recuerdo que concerté la cita y vinimos a ver el piso en el que vivimos actualmente y quedamos encantados. Así que presentamos todos los papeles de Javi, presentamos mis papeles, mi trabajo, presentamos un ovalista, que de hecho mi ovalista siempre ve mis videos, un besito para él. Y nos aprobaron el piso. El video del piso, mostrándoles el piso, ya se lo subí, se lo voy a dejar también en la descripción de este video. Que de hecho el piso ya ha cambiado muchísimo, así que en unos meses vuelvo a grabar el video para que vean todos los cambios que ha ido teniendo y cómo va quedando decorado. Y esta ha sido mi historia. Básicamente esto es todo lo que ha pasado en estos primeros meses en este país. Ha sido un camino lleno de emociones, de nuevas experiencias, de sueños hechos realidad, también de momentos difíciles, de mucho estrés, pero vale la pena. De hecho, en estos primeros meses también logré mi primera colaboración con una marca que por problemas técnicos del envío aún no se ha podido completar, pero que pronto tendrán por aquí, por el canal. Y bueno, creo que con todo lo que ya les he contado, he ido respondiendo todas sus preguntas, las que me hicieron por Instagram. Solo me quedan pendientes dos que voy a responder ahora. Por cierto, si aún no me sigues por Instagram, te voy a dejar mi Instagram y mi TikTok por aquí, para que vayas a seguirme por allá, que también les estoy subiendo muchísimo contenido. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué comida te ha gustado más? Yo soy una persona que amo comer, amo probar cosas nuevas y realmente todo me ha gustado, pero si me tengo que quedar con una sola... Bueno, me voy a quedar con dos cosas. Si me tengo que quedar solo con dos cosas, me quedaría con la paella española, ¡qué delicia! Y con el pan con tomate típico de acá de Cataluña. ¡Qué bendita sea la persona que se le ocurrió untarle el tomate al pan! ¡Qué rico! Y la segunda pregunta que me queda pendiente es, ¿qué ha sido lo más difícil desde que llegaste? Y bueno, aquí no les voy a responder lo típico, lo que todo el mundo sabe, que es lo que pasamos todas las personas que emigramos, que es alejarnos de nuestra familia, de nuestras amistades. Empezar de cero en un nuevo país, con una nueva cultura, nueva gente, nuevas costumbres, nuevo todo. Además de todas estas cosas que ya se sobreentienden, lo otro que me ha sido súper difícil, que me sigue siendo, que me sigue chocando y a lo que no me logro acostumbrar aún es a gestionar mi tiempo para que me alcance para todo lo que necesito hacer. Yo necesito que mi día tenga mínimo 48 horas porque no me alcanza para todo. Entre el trabajo, YouTube, el gimnasio, la casa, los estudios, Instagram. Yo siento que no doy abasto para todo y esto me da mucha frustración porque no puedo dejar a nada de lado y tengo que dar abasto para todo. Entonces esto es lo que más me está chocando en estos momentos. Y bueno, nada, hasta aquí el videíto de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Me perdí durante dos semanas, pero estuve con mi carita bastante mala. Como pueden ver, aún me queda. Estoy haciendo un tratamiento de antibióticos, cremas, para que se me quite todo lo que tengo. Y bueno, también estuve entre el trabajo, los estudios, las tareas que tengo pendientes. Espero que sepan que ya estoy de vuelta. Estaré aquí un videíto cada semana, todos los lunes a las 9 de la noche, hora España. Un besito bien grande para todos. Sobre todo a las personas que siempre están conmigo en el chat en vivo, que los quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. Chao. 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 Chao.